La espina del señor Cuando fue crucificado Jesucristo La corona que se le puso Se debe decir también de que bajo este nombre De espina del señor Se denominan varias especies Varias especies De plantas Que presentan espinas Vamos a Vamos a señalar un ejemplo Hay una especie Que se le llama agujes alfileres Que es el famoso yamaquei Que no tiene nada que ver También se le llama aborojo Porque la aborojo Hay una especie de aborojo que tiene espina Que también por eso es que se le dice también espina del señor Pero la verdadera espina Que se le atribuye este nombre De espina del señor Es esta que tenemos aquí Hay otra especie de ella Que es la de jardín Que más adelante yo voy a enseñar Voy a tomar el video de ella Que es otra de las que más Se le denomina espina del señor O espina del cristo O corona de cristo Ustedes saben de que esta Este tipo de especies De plantas Es una especie Que trae sus polémicas En la religión ¿Por qué? Porque Simplemente por el nombre que trae Dentro de la religión de nosotros Lo más que se habla de ella Es en la En la regla Bantú Acuérdense que la regla Bantú Tiene cuatro Tiene cuatro O sea La regla Bantú Tiene cuatro Cuatro identidades Brillumba Mayombe Y Kimbisa A Brillumba Sabemos que es la La del medio La Mayombe la mayor Y la Kimbisa la más nueva Que es la que se ha hecho aquí en Cuba Bien La Brillumba Tiene un secreto Con esta Con esta Con esta planta Que le crean Al iniciado Una Como si fuera una corona Que va en un plato Similando A un oso Que es Representando la vida Del personaje Que se conservó en esa rama Eso es en la Brillumba Ya en el libro del monte O en el compendio Del libro del monte El problema del otro Yo hago un poco más referencia Sobre el tema este De De la rama De De Bantú Y mayormente De esta que estamos hablando De la Brillumba Y de las otras también Pero bueno En otras plantas Ya les decía Sobre espina El espina del señor Como tal Es una planta Que se le ve poca Se le ve pocas Propiedades mágicas Ya en el libro Yo se voy a hablar Un poquitico sobre ella Por la parte de Pablo Monte Que es un tema Que también quiero poner yo En el compendio En la página Hablar un poco De Pablo Monte Porque verdaderamente Es una Es una De las De las De las reglas También De religión Que se debe Que se debe Dar también Prioridad En este proyecto También Podemos decir Que Hay una Hay una especie De ella Que se le llama Cartu de rosa Producto Al tipo De flor Que posee Que se llama Rosa silvestre Eso mayormente Se ve en la parte En las partes escépticas Por eso Que se le llama También Cartu de rosa Que es uno De los nombres Que bautiza Este tipo De plantas La veo A su exposición Ya en el libro De Mota El problema Del otro Hago más referencia Sobre el caso De este Polémico Arbusto La unqueo Okuninaya Eleyivo E Y Y Y Y Y